...los pedidos. ¿Cuánta agua, cuánto líquido necesita un ser humano? ¡Muchísimo! Pero vos viste lo que pidió, Mariana. En cada show se pierden como 3 kilos. Imagínate, mínimo tenés que reponer 3 litros. Pero necesitas un agua en particular, que ahora vamos a repasar qué marca, cuál es. Además, jodido, porque sabe que ese agua no existe en la Argentina. Y justo esa marca... Perdón, Marina, tenés cuidado cómo hablás, porque vos vas el sábado a verlo. Te van a agarrar la fans. Pará, te quiero decir una cosa, disculpame. Pero cuando uno cambia de agua, te puede caer mal. Y hoy se está haciendo un show muy importante. Vos imagínate si cambia de marca de agua y le cae mal eso. No, pero eso que decís vos es serio, porque, a ver, Luis Miguel, recordemos que hace un tiempo tuvo algunos problemas de tener que suspender shows por problemas de salud, de tener juicios por suspender los shows. Y le vas a echar la culpa al agua, Pampi. Bueno, pero si tomás agua, que es de la canilla, te puede hacer mal. ¿A vos no te pasa que viajás y tomás otro agua y te sentís rara? No, pero además, Pampi se deprime, ¿no? Si querés, repasamos. Un video, suiz presidencial en el Hotel Cinco Estrellas, lo bancamos. Sí, el hotel internacional se lo merece. Esto ya es polémico. Decoración del camarín con telas negras. A mí me dicen, ni pasa por el camarín, ni pasa. Come una cosita ahí en la antesala, ni pasa. Es de caprichoso. Eso para que no lo vean de afuera, capaz. Telas negras. O las paredes. Esos tipos me van a hacer una mea cosita. ¿Cómo no se va a merecer tener un camarín decorado? ¿Qué te va a dar? ¿Un camarín todo despintado? Está muy oficialista, Pampi. No sigo. Rosas blancas de tallo largo sin espinas. Eso me encantó. Sí, pero aparen, yo leí, esto es información, que esas flores las va a usar en el escenario. Sí. Las regalas. No son solamente para decoración. No todas. Son parte del show. Alguna entra en escena. Toallas blancas. Esto llama la atención porque en general piden oscuras, por lo menos para escena, para que no se note la marca del maquillaje en la toalla. Pero él es, viste que él es blanco. Pero él es muy vivo. Él es vino blanco. Y el blanco contrasta con su piel. O sea, en ese sentido es más, digamos, uno luce más con blanco cerca que con negro cerca. Entonces ahí lo vamos. Hasta ahora todo me parece muy normal. Muy normal. ¿Cuánta gente le gustan las toallas o las sábanas blancas? Después pidió varios paños blancos limpios, sin uso. ¿Quién debe andar usando los paños en un paño? ¿Qué es un paño? A mí, perdóname, yo no quiero ser el anti Luis Miguel. Como si fueran toallas, pero de tela. Yo no quiero ser el anti Luis Miguel de la mesa, pero lo voy a hacer. A ver. El tipo, ¿qué se cree que viene? A la selva. Bueno. ¿Qué tiene que pedir? Agua, toalla limpia. ¿Qué es un show tan largo? Tres horas ahí transpirando. Lo mínimo que una toalla para sec... Pero por favor, no a la hogar. No se cree que viene, bueno. Yo lo... Ahí lo hago. Hemos escuchado excentricidades peores. Sí, sí. Hasta ahora no hay excentricidad. Bueno, ponélo, ponélo. Después vienen las excentricidades. Dos cajas de pañuelos descartables. Está bien. Está bien. Velas aromáticas de vainilla. Muy bien. Muy bien, me encanta. Está bueno y armoniza. Y además está bueno porque combina con el jabón, que también lo pidió de vainilla. Así que hasta ahí estamos bien. Después acá empieza la polémica. A ver. Suero saborizado para recuperar sales y minerales, lo que sería una bebida energética. Está bien. Transpira muchísimo. Necesita reponerse. La cantidad de líquido que pide este hombre. Cuatro botellas de bebida mexicana sabor a coco. ¿Por qué no se las trajo en la valija? Bebida mexicana sabor a coco. No, tomátela, Mariana. Es mucho. Es un hincha este hombre. Pero, chicos, no están concentrados a tratar con estrellas. Es así la cosa. Es una mega... Yo me tomo el té de manzanilla todos los días acá. No, no. Espera, Mariana Renzo, que lo vimos en las redes, te decoró todo el camarín cuando vos volviste. Con mucho amor. Es verdad. Y cualquiera podría decir que todo lo que está puesto en el camarín yo lo pedí, yo no lo pedí. No, fue con amor. Fue Renzo. ¿Vieron? Ahí está. No, él sí lo pidió. Alejandra. Después pidió agua Fiji, que es una de las más costosas del mundo. Sí. Obviamente no se consigue en la Argentina. Para mí la rellenaron unas botellas. Pero el agua quedó. No sé. Ay, qué horror. Esto es duro. Luismi, no confíes. Para mí no es pinche lo que te pusieron en el camarín. Yo hago un servicio a la comunidad y lo advierto. Después pidió agua alcalina ionizada, súper cargada. Eso no sé para qué es. Eso yo estuve googleando. Es antioxidante, anti-age. Está bien eso. Es como un proceso anti-age interno. Son las cosas que él consume habitualmente, que necesita ahí. Sí. De marca internacional y bajo impacto ambiental. Ah, déjate. También le cambiaron ahí las etiquetas. Para mí todo esto es incomprobable. Yo no sabía que existía esto. Después pidió fuente de quesos artesanales. Frutos secos, frutas frescas caladas en porciones. Muy bien. Esto está perfecto. Está bien. Cajas de té. Cajas, cajas. Variedad. Bueno, para invitar a la gente que... Para invitar a Mariana. Ojo Mariana. A Mariana cualquier té o una marca especial. Variados. No ha trascendido la marca. Seguro que vino con una especificación. No creo que tome cualquiera. Tetera eléctrica con agua embotellada en el interior. No sea cosa que le pongan agua de la canilla. Hacés bien, Luismi. Jarna de jugo de piña. Sí, perfecto. Sí, eso creo que pidió la licuadora para que el jugo fuera fresco. Sí. Que tuviera la licuadora en el lugar. Hace bien en no confiar, porque si no le ponen sobrecito, sabés que están ahí. No, pero uno cuando viaja, y sobre todo cuando estás de gira, debés querer sentirte como en tu casa, con las cosas que consumís. Cuando lo podés pedir, ¿por qué no lo vas a pedir? Si lo pedís, sabés que te lo van a dar. La variedad. Facturás millones de... Digamos, ¿cuánta plata se ganar? Pero aparte tampoco es algo tan raro. No, me parece que no. Cualquiera de las estrellas de rock que ha venido, ha tenido, ha pedido cosas similares. Pero además ya el show empieza con el pedido, me parece, ¿no? ¿No es cierto que el show ya arrancó en el momento que hace el pedido? Sí. Sí, sí. Ahí parece que también es parte, de hecho, es parte de la gacetilla de prensa. Bueno, la que compartió muchas giras con Luis Miguel es Vicky, así que ahora le voy a preguntar también los detalles. A ver si siempre pide lo mismo, si va cambiando, claro, porque por ahí obviamente... Mariana, yo pido el apoyo de Raúl, le perdonan todo a este hombre, no es un obsesivo compulsivo. ¿Estás celoso, Tato? No, pero no pongas la canela de cosas que piden en los hoteles, pareja que está todo bien. ¿Estás celoso? ¿Me imaginé? ¿Estás celoso de Miguel? Si supieran lo que piden los presidentes, jefes de Estado, primer ministro, cuando van de viaje hasta un inodoro de oro pidió el monarca de... ¿Te das?